Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. El aire. Mucho aire. Ya. Ya. Y hoy me encuentro en el Centro de Conversiones de... No es conversiones. Y hoy me encuentro en el Centro de Convenciones de la Universidad de San. ¿Y esto por qué? Porque se celebra el Festival de Educación Financiera. ¿Dónde me han invitado? El objetivo de hoy es tratar de entrevistar a cada uno de los ponentes. Y, bueno, si es posible, espero que sí sea, si no, no voy a tener contenido. O, en todo caso, grabar cada una de sus ponencias. Y en ese estamos, pues. Sí, llegué un poquito tarde. Pero voy a tratar de hacerlo. Ya, vamos. Lo interesante de esto es que... Y se debe manejar a nivel de toda la organización. Este evento ha organizado zonas para cada invitado. Y yo soy la zona ilusionista. No se puede soltar un sol si no hay un presupuesto claro y definido. Toma decisiones ágiles. A veces los emprendedores somos un poco románticos con el emprendimiento. Qué pena cerrar Plaza Norte, ¿no? Módulo precioso que nos costó la vida y que sobre todo lo veíamos tan bonito. Queremos hacer algo nosotros mismos. Nos gustaba la cerveza, dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacer chela. Y así arrancamos en un garaje, en la casa de los papás de uno de mis socios. Tres amigos que se juntan, como cualquiera se junta a hacer una parrilla. Buscamos en internet cómo hacer cerveza. Conseguimos las cosas que se necesitaban. Un buen día en enero del 2009 arrancamos. Nos encantó el tema, nos apasionamos. Comenzamos a leer muchísimo. Lo que ha sucedido es que no puedo encontrar a los ponentes. Entonces voy a tener que ir a los stands. Sí, no se cumplió un objetivo. Pero no importa, no me rindo. Voy a ir al siguiente objetivo. Hola, hola, hola. No me falta con ellos. Sí, ya creo que ya va a comenzar la siguiente ponencia. He estado el primer tiempo. Ahora es el receso. Y viene el segundo momento de las ponencias. Ah, acá ahí me están. Voy a grabar. Aquí. ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, se ve. Sí se ve. Aquí. No les dije. Sí les dije. Sí les dije. Me encuentro en el Fin & Fun Fest. Segunda edición. Ahí está. Ahora sí vamos a ir a los stands. Que creo que es aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Se puede jugar? ¿Sí? Para que puedas participar, solamente tienes que cerrarte la app de Chapacambio. ¿Ok? Registrarte, colocar tus datos y listo. Empiezas a girar la ruleta. Y si obtienes el premio, puedes llevarte dinero en efectivo. Ahí ya. Ese es mi registro. Sí, te registras acá. Ya, ¿qué ha pasado? Sucede que no tenía mi DNI físico, así que no pude participar. Voy a la siguiente. Ya, vamos a ver. Hola, ¿cuál es el proceso para jugar? ¿Puedo jugar? Claro, por supuesto. Bienvenido a la magia de RIMAC. Pero creo que estés atento. Claro, claro. Esto es muy importante. Mira, acá voy a mostrarte cuatro naipes. ¿De acuerdo? Voy a sacar cuatro naipes y quiero que estés muy atento a cómo funciona esto. Ya. Mira qué va a pasar. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis. Atención, Luis. Tengo cuatro cartas, ¿de acuerdo? Sí. Te voy a preguntar. ¿Sabes cómo se llama esta carta? El as. ¿El as de qué? Es de espada. De espadas, bien. ¿Y esta? As de corazones. As de corazones. ¿Y esta? As de trébol. As de trébol. ¿Y por último? As de diamantes. As de diamantes. No sé si le dicen coco, rombo, no sé. Dicen muchos nombres. Pero mira, para hacerlo fácil, con cuatro cartas te voy a pedir que mantengas la atención. Te pregunto qué color es, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, ¿qué color es? Negro. El as negro, ¿de acuerdo? Sí. Y voy a dejarlo, mira, acá encima de la caja de RIMAC. ¿De acuerdo? Ajá. Y ahora te muestro el siguiente, ¿as este qué haces? El de espada. ¿De espada, pero qué color es? Negro. Negro también. Entonces yo te pregunto, Luis, ¿qué colores he dejado encima de la caja? Negro. ¿Qué colores me queda acá encima de la mano? Rojo. Pero si yo paso la mano así por las cartas, no lo vas a creer, pero automáticamente los negros vienen a mis dedos y, Luis, las cartas rojas a la caja. Estás alucinante. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que realmente ahorita lo que has vivido es una ilusión. Magia sería realmente poder agarrar, por ejemplo, imagínate que esta sea tu alcancía, tu caja de RIMAC, ¿no? Y obviamente esta caja de RIMAC obviamente la vas a tener completamente vacía porque no tiene ninguna inversión. Claro. Pero si tú la cierras y obviamente inviertes con RIMAC, al hacer como una magia, automáticamente la abrir, la vas a tener un montón de monedas y monedas así de oro. Y eres una locura. Y esto solamente gracias a RIMAC. Mi nombre es Johnny Jackson. Muchas gracias por ver. Gracias. Bueno, eso es todo para ti, para ti. Gracias. Gracias. Ah, sí me gustó. Está bonito. Vamos a ver cuál. Por acá creo que están descansando. Por acá. Ya, a ver. He pasado solamente por tres stands. Y ya comenzó la segunda parte de la ponencia. Así que voy a ingresar un ratito y a ver si puedo encontrar a los ponentes. Voy a ingresar, voy a ingresar. Ya comenzó. Comenzó. Hola, gracias. Ya comenzó. Agá, agá, agá. En poder priorizar cuáles van a ser mis casas, ¿no? Y que luego, o bueno, primero pueda poder separar mis ahorros y ponerlos en otro lado. Ese es otro hack, de verdad. Pongan sus ahorros. Pata, vendió un casino. Una casa de apuestas, una casa de apuestas digital. Se la vendió a un grupo Intercorp. No es pata mío. Pero lo vi por ahí, esa historia es bien loca. Y el fin que dice. Y el manejo de clientes difíciles. Hoy, en esta pista estelar, Sandro nos presentará su espectáculo magistral. Ventas a la imagen. Y ahora, ¿qué haces? 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 No hay luz de la luna. Está todo oscuro. Terminó este festival de educación financiera. Lastimosamente, lo digo así, porque al inicio el objetivo era entrevistar a todos los ponentes. No se pudo. No los he encontrado. Pero las exposiciones, todas las ponencias, todo lo que dijeron, estuvo excelente y formidable. Me encantó la información. No pude tampoco grabar mucho porque estaba emocionado por escuchar las ponencias. Grabé algunas cositas. Solo puedo rescatar que las ponencias más impactantes fueron las de Sandro Meléndez, evidentemente. Además, me he dado cuenta de algo importante que él ha hecho en algún momento. Clown, yo he hecho Clown y pues es lo mismo que hice en mis talleres y es lo mismo que él aplicó en las conferencias. Así que, sí, pues, sí. Creo que voy por el buen camino, supongo. Ha sido súper entretenido. Sabe cómo manejar a la gente. Sabe cómo despertarlos. Y la información es puntual y lo hace entretenido. No sé cómo lo hace. Voy a tener que aplicar más Clown. En mis conversaciones, creo. Bueno, en fin. La cosa es que así fue el video. Creo que va a ser un video cortito. Espero que no tanto. Denle un me gusta al video. Suscríbanse. Dejen sus comentarios que son muy importantes. Y nos vemos en un próximo video. O en una próxima conferencia. Chau. Chau.